¿Qué tal amigos de La Universal? Un placer saludarlos y bueno pues yo los saludo con todo cariño desde el aeropuerto de Kansas City en donde la fiesta que se esperaba podían tener ayer, bueno pues vinieron los patriotas a arruinárselas. La realidad es que cabe señalar que fue un partido intenso, fue un partido emocionante, sin embargo yo considero que el gran error de los jefes de Kansas City fue haber dejado esa primera mitad que realmente se les fueran 14 puntos arriba y que no tuvieran ellos capacidad de respuesta. De haber sentado las bases de una mejor ofensiva en ese medio tal vez la historia hubiera sido diferente, pero bien sabemos algo, los patriotas aprovechan cualquier oportunidad para tomar el control y la ventaja no embalde esta dupla maravillosa que ha dado tantísimos frutos de Tom Brady y Bill Belichick ha sido la más productiva en toda la historia de la NFL. Triste porque bueno pues los jefes de Kansas City tenían argumentos y se veían mejor en muchas de las líneas que los patriotas, pero bueno aquí el que sabe sacar toda la experiencia, el que logra conjuntar mejor al equipo es el que se lleva la victoria. Al final bueno pues muchísima polémica, jugadas que se revisaron constantemente, habrá quienes dirán que fue justo, que fue injusto, la realidad es que de los dos lados tuvimos muchísimas emociones y bueno pues yo creo que la suerte al final sí contó un poco a la hora del volado en donde los patriotas salen ganadores hacia la ofensiva y bueno pues ellos sabían que el golpe tenía que ser letal y tenían que conseguir una anotación para dejar sin capacidad de respuesta a los jefes de Kansas City y así en el tiempo extra ocurrió y finalmente pues los patriotas sí señores nuevamente al Super Bowl y será contra los Rams. Ese Super Bowl bueno pues es una repetición de la edición del Super Bowl número 36 en donde precisamente debutó como coreback en Super Bowls Tom Brady y así es que será algo sentimental para él y nuevamente veremos si esta leyenda agranda su historia. ¿Ustedes a quién le van? Porque bueno pues del lado de la conferencia nacional también fue un partido súper emocionante, creíamos que los Santos lo iban a conseguir, sin embargo los Rams bueno pues quieren seguir escribiendo su historia. Un beso con cariño, nos vemos pronto. ¡Gracias!